El Consejo de Gobierno de el MIG participó de una asamblea amplia con dirigentes de la Conalle, Guarunari y autoridades comunitarias de las parroquias Paloquemado y Las Pampas, al igual que las delegaciones de otras organizaciones filiales al MIG que acudieron hasta territorio para mostrar su respaldo en la defensa territorial de Cotopaxi. El presidente del MIG dio un informe de las acciones que se han realizado hasta el momento, la más reciente, la comparecencia de los dirigentes ante el llamado de la Asamblea Nacional, la misma que citó a ministros de Gobierno y dirigentes de la Conalle, MIG y habitantes de Las Pampas. A la misma no asistieron los ministros y autoridades citadas del Gobierno Nacional. Pese al llamamiento de los asambleístas, de nuestros asambleístas de la bancada de Pachacuti, ¿cómo es de esperarse? Nunca llegaron ni dieron la cara a los sinvergüenzas representantes del Gobierno. Para eso éramos de llamar entre amigos para conversar lo que ya sabemos. No llegaron. Mónica Plasencia, ministra de Gobierno, Jean Redon, ministro de Defensa, Sade Fitch, ministra de Ambiente, Andrea Robles, ministra de Recursos Naturales, Fernando Santos, Albite, Iván Navas Chacón, gobernador de Cotopaxi, César Valverde, defensor del Pueblo, comandante de la Policía Nacional. Ahorita se encuentra inclusive en discusión dentro de la Comisión, dentro de la Asamblea Nacional. Y han planteado nuestros compañeros asambleístas, como el compañero Leonidas, juicio político en contra de estas autoridades. Primera cuestión. Segunda cuestión. Pedir la desmilitarización inmediata de Las Pampas y Palo Quemado. El presidente del MIG agradeció a las organizaciones que han llegado a territorio a mostrar su respaldo. Somos 33 organizaciones del movimiento indígena en los 7 cantones y 33 parroquias. Compañero Manuel, de la organización Opi Pualó. Compañero Esteban, de la organización Jatungabildo de Pujilí. Compañero Santiago Misingayi, de la organización Opi Jatunguigua. En el transcurso de estos días, se espera que más organizaciones muestren su respaldo hacia los habitantes de Palo Quemado o Las Pampas. Esperamos y aspiramos tener la mayor cantidad de nuestras organizaciones. Porque si aquí damos paso, se extiende. Se extiende por toda la provincia. Si se extiende aquí, en Las Pampas y Palo Quemado, se va a Chupirán, se va a Huangaje, se va a Pangua, se va a parte de Pujilí. Llegado a Las Pampas, Palo Quemado, Sichos y los otros cantones, se expande en toda la sierra centro del país. La expresidenta de Palo Quemado, Rosa Mazapanta, manifiesta que todos los recintos deben ser consultados y las autoridades deben escuchar el rechazo a la minería. Porque la Florida es Palo Quemado, el Cristal es Palo Quemado, Sarapuyo es Palo Quemado, San Pablo de la Plata es Palo Quemado, las minas es Palo Quemado, Santa Rosa, las praderas. Entonces no vamos a permitir que esta empresa minera con sus tentáculos venga a dividir y sobre todo quiera estigmatizar y crear la xenofobia entre nosotros. Esperan que en los próximos días los militares y la policía salga de la parroquia Palo Quemado. También se lleve a juicio político a los ministros y autoridades responsables que dieron la orden de militarizar esta zona.